Comencemos, vámonos rápidamente, no nos vamos a entender mucho las notas porque Manolito se tiene que ir y quiero que estén todas las notas. Vamos, rápido. Bien, Alcira Pérez, la madre de Chino Miranda, se enfrenta a quien dice está ridiculizando a su hijo y le advierte, voy a dejar mi vida para que se haga justicia y volver a recuperar a mi hijo. ¿Quieren saber más? Adelante con la nota. 6 de sus problemas de salud que comenzaron en 2021, Jesús Miranda, mejor conocido como Chino Miranda, ha enfrentado una verdadera pesadilla no solo por su estado físico, el cual ha ido recuperando, sino por todo el escándalo que se ha generado en torno al cantante, quien recientemente otorgó una entrevista al publicista Israel Gómez, charla que de inmediato hizo eco por todos lados. En dicho video, el cantante de 38 años contó su versión del momento en que fue internado por primera vez, en contra de su voluntad, en un centro de rehabilitación llamado Tía Panchita. Habló sobre la rivalidad que existe entre su mamá Alcira Pérez y su novia Astrid Torrealba Falcón y sobre la verdadera razón de su regreso a Venezuela. Pero es precisamente Donia Alcira Pérez, madre del artista, quien tras la publicación de esta entrevista sacó las garras para defender a su hijo y se le fue con todo a Gómez, incluso lanzándole una seria amenaza y hasta señalando que no bajará la guardia y que hará todo por recuperar a su hijo. La señora recurrió a su cuenta de Instagram y lanzó un potente mensaje al señor. ¿Ya cumplió su cometido, señor Israel? ¿Ya terminó usted de ridiculizar y utilizar a mi hijo para su beneficio? ¿Ya terminó de humillar a mi sobrina y a mi familia? Comenzó cuestionando Donia Alcira al publicista, pero la cosa no paró ahí, pues también hizo. Usted es bastante experto en poner a responder a su antojo a una persona enferma, ni siquiera por ayudar a quien se lo solicitó, que fue Astrid Torrealba, sino para su propio beneficio comercial, amarillismo, pero todo con un fin económico. Ahora le va a hablar al Cira Pérez como mamá, y no del chino, sino de Jesús Miranda, agregó la madre del intérprete. Así que dijo de manera directa, aténgase a las consecuencias, porque yo creo que usted no sabe lo que es una madre afectada y que en mi condición no le importa nada con tal de salvar a su hijo y a su familia. Créame que no es en vano cuando aquí hoy le digo de manera pública a usted y a los que procuraron todo esto. Donia Alcira finalizó su discurso, asegurando que no se doblegará y que hará lo posible por ayudar a su hijo. Así que sentenció, voy a dejar mi vida para que se haga justicia y volver a recuperarlo. Y sepa el público que no me importan los comentarios negativos o cómo me quieran destruir. Palabras que se esparcieron como la pólvora y que podrían detonar la bomba de nuevo conflicto en toda esta historia. Con estas declaraciones dadas por parte de Alcira Pérez, madre de Jesús, Chino Miranda, volvemos con más en El Precio de la Fama. Bueno, bueno, lo único que yo voy a decir rápidamente en esta nota, señora, siga adelante, pelee por su hijo, pelee por ese amor y aquí la vamos a seguir apoyando aquí en El Precio de la Fama. Bueno, por lo menos yo, usted tenga que llegar a donde tenga que llegar, llegue a las últimas consecuencias y que pague el que tenga que pagar. Vamos con la siguiente nota, por favor. Bien, un buen susto fue el que se llevó José Torres al recibir una llamada a su puerta, abrirla y encontrarse con dos hombres en su entrada preguntando por él. ¿Qué pasó acá? Es breve lo que les voy a contar. Es un video de José Torres que subió en sus redes sociales, el cual llega dos personas a su puerta. José Torres abre la puerta muy asustado pensando que puede ser lo peor, que pueden ser agentes de inmigración, que pueden ser policías que lo vienen a buscar. Y no, resulta que estos dos hombres se comunican con José Torres en inglés. José Torres no entiende, se comunican a través del teléfono con un hombre que sería el gerente, el encargado de la empresa. Se comunica con José, le explica que estos dos hombres vienen a instalar un sistema de alarma en la casa y ahí José cambia su cara completamente, sonría a la cámara y demuestra que el miedo ya pasó. Y yo te digo, José Torres, si querés dejar de pasar miedo, deja de divulgar información tuya a través de tus videos diciendo que no tenés licencia de manejar y cómo te manejas por las calles porque en algún momento u otro te van a caer a tu casa, rey, y no te va a gustar nada, te vas a pasar mal. Yo no sé qué tengan ustedes para decir al respecto de este video que subió. No, y sabes que es súper intraproducente y contradictorio todo lo que él dice, como por ejemplo cuando hablaba él muy sácale punta, que él no necesita aprender inglés, que él no necesita hablar inglés, que porque él canta en español y que eso no es necesario, que él no necesita el inglés, que no le va a dar gusto a la gente. Precisamente para cuando te sucedan cosas como esta y no hagas el ridículo y entiendas un idioma y que te quites tu cochambre mental que tienes, fotos de collage, tu cochambre mental que tienes en tu mente y te lo quites y te lo desgarres. Para eso es que tú tienes que hablar idiomas. Para eso tú tienes que hacer todo lo posible por hablar el idioma donde tú vives. Entonces, precisamente para que no te pasen ese tipo de cosas, porque ahí te miras, o sea, ahí te miras como un ignorante, como un patán, como un indio, como una persona sin educación, sin glamour, sin estudio, sin nada. Qué tristeza que teniendo el dinero que presumes, porque te criticamos y te critico por todo lo que tú presumes, por todo lo que tú tienes. ¿De qué te sirve tener una mansión de ocho cuartos y cuando vienen dos personas a quererte vender una alarma para tu casa, no les puedes entender? Eso sí es vergonzoso. En vez de andar presumiendo tantas cosas materiales en tu vida, deberías de agarrarte un buen maestro de inglés y quitarte tu mente limitante y deberías de pagarle buen dinero a ese maestro para que te enseñe a hablar inglés y para que ya no pases este tipo de cosas y este tipo de ridículos, Manuel. Porque no sé si tú te has dado cuenta estos días, la vida le ha ido poniendo a él situaciones donde le ha ido contestando por qué sí necesita hablar inglés y por qué sí es importante hablar inglés en este país. Bueno, son más que nada lecciones de la vida. Yo creo que el mismo universo se lo está restregando en la cara y la verdad es que mucha gente puede decir, mi querido Ángel, bueno, él no tiene por qué hablar inglés, pero perdóname, yo soy de las personas que piensa que, claro que si vas a otro país, claro que sí tienes que tratar de aprender el idioma, porque para esas personas nativas sí puede ser muy incómodo. O sea, para mí, por ejemplo, sería muy incómodo que vinieran franceses hablando otro idioma, ¿verdad?, ya residiendo aquí en México, siendo residentes, y que de repente estuvieran hable y hable y hable en su idioma y yo sin entender por qué se malinterpreta. ¿Cómo sabe uno que a lo mejor no te están bufando o esto o el otro? Y más por las situaciones legales en las que se ha estado metiendo él últimamente, como por ejemplo en ese video que pudimos ver, mi querido Ángel, ahí claramente pues el dueño de esta propiedad que invadieron decía que sí quería levantar cargos y al mismo tiempo José decía, no...